Hola, hemos terminado de cursar el primer semestre. Para cada materia, los docentes a cargo han establecido los requisitos para regularizar la materia. Pueden ser aprobación de los parciales, presentación y aprobación de trabajos prácticos, un porcentaje requerido de asistencia a clase, entre otros. Al finalizar el cursado de cada materia semestral y de acuerdo al cumplimiento de los requisitos establecidos por los docentes, podés estar regular o libre. Los docentes de cada materia completan y presentan a la facultad un acta con la regularidad de los alumnos. Luego el acta pasa al departamento de alumnos. Este circuito lleva unos días. Luego te recomendamos que ingreses al SAC y revises tu ficha académica para verificar que se han cargado tus regularidades. Por aquí te muestro en una animación cómo hacerlo. Si falta la carga de regularidad de alguna materia, no dudes en comunicarte y consultar en tu facultad o sede. Una vez que tenés la regularidad registrada en tu ficha académica, ya podés inscribirte para rendir exámenes finales. Te recuerdo tres puntos muy importantes. Voy a chequear mi ficha académica.